Winston presenta a este partido la marca de neumáticos más vendida en el mundo qué placer saludarles desde Medellín aquí estamos en Colombia la capital de la montaña esperando por Atlético Nacional y Central el encuentro de ida en el gigante de Arroyito en Rosario lo ganó el equipo argentino 1 a 0 con gol de Montoya un gol espectacular un gol sensacional Atlético Nacional tratará de revertirlo con su buen juego puede ser una final anticipada tal vez sea algo exagerado este concepto pero sin dudas tenemos a dos planteles a dos equipos de enorme jerarquía Damián Trigini cómo te va Sí señor Gustavo placer de saludarte de acompañarlos inicialmente ya uno entiende que la expectativa que se ha generado en Rosario en Argentina los hinchas de Central que han viajado a Medellín y la tremenda expectativa que también tiene el hincha de Atlético Nacional vistiendo de blanco y verde la ciudad rodeando los alrededores de este estadio Atalacio Girardot desde muy temprano viviendo una fiesta como el fútbol colombiano nos tiene acostumbrados y en el medio 90 minutos que pueden ser cruciales y tal vez porque no penales porque es una de las posibilidades por supuesto el equipo que trae la ventaja central que tiene dos resultados a favor no quiere que hablemos de esta situación pero entendemos que en un cruce tan parejo con equipos tan competitivos con algunas ausencias importantes en ambos es un tremendo partidazo el que vamos a traer por delante y no hay posibilidades que sea un mal partido intenso bien jugado casi con seguridad por lo que proponen los dos Rueda y Caudet es una noche muy agradable aquí en el estadio Atalacio Girardot aproximadamente 23, 24 grados la temperatura el clima de fusibilidad en cuanto a lo que se refiere a los simpatizantes se ha hecho notar desde muy temprano han llenado este estadio Atalacio Girardot que seguramente lo vamos a ver en breve va a recibir de la mejor manera posible a su equipo Rosario Central es confirmado con la ausencia de Javier Pinola como lo decía Alejo Mazotti enseguida vamos a estar con él en el borde del campo de juego esperemos que no incida el arbitraje de Fedor Ushu que es una garantía que es un árbitro de renombre que viene de dirigir el clásico uruguayo iniciamos y en la previa Alejo nos contó novedades de los equipos nos sorprendimos por la presencia de Magnelli Torres sin duda ponen dentro de lo que pueden los entrenadores lo mejor que tienen y tal vez alguna reserva importante en el banco para lo que pueda suceder puede ser la quinta semifinal de Atlético Alejo después nos va a contar detalles puede volver a una semifinal central como aquella vez con el Patón Bausa sin duda que se juega en el semestre a pesar de que central ya no tiene chances en el torneo local pero si el equipo colombiano aún utilizando alternativos sigue en la pelea por el equipo colombiano sin duda gran parte del semestre gran parte de la temporada se la juega en este partido porque luego viene el parate y esto se reanuda al mes de julio recordemos que en el partido disputado en Rosario dio una lección de fútbol Atlético Nacional una gran reacción luego del gol de Montoya ese gol que dejó atónitos a todos realmente porque fue en el inicio del partido después el muy buen juego del conjunto de Reinaldo Rueda prevaleció pero no llegó al gol ese gol de visitante que puede ser un plus que puede ser determinante en la serie el segundo tiempo lo tuvo central como muy buen protagonista en ese rol se destacó Franco Servi también tuvo a lo sucio Herrera delantero que aguanta bien el balón y que es un gran socio para Marco Ruben que a su manera disimuló la ausencia de la ronda bueno parece que es el último partido de Servi y también parece que es el último partido de Copete ¿no? si señor se va al fútbol brasileño enseguida va a ampliar Alejo Masotti desde el campo de juego breve pausa ya estamos con el partido aquí en Fox Sports desde Medellín un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos muy bien Gracias.